Acariciando un fusil Recordando a su padre querido A quien la vida quitaron muy pronto No dieron tiempo de criar a sus hijos Que hoy están en la guerra vengando Lo que sufrieron cuando eran muy niños Un hombre fuerte y valiente Comandante de una gran manada Apodado archivo, velos para el tiro Solo esperaba apretar el gatillo Entre pueblos, selvas y montañas Se creía de plumas un gallo muy fino Su madre vieja y enferma A su hijo llorando le decía Si temprano empiezas, temprano terminas Hijo no acabes así con tu vida Que tu padre desde el cielo llora Al ver la vida de su hijo perdida Tenía un mal presentimiento Él sabía que lo andaban buscando Por Montería, Antioquia y Urabá La fiscalía lo estaba pillando No podía dejarse agarrar Pues sabía que ahí lo iban dejando Cuando quería salirse De las tropas ya era muy tarde Anhelaba volver a su familia Y olvidarse de tanta sangre Pero una bala atravesó su pecho Y a después ensangriento combate Su madre vieja y enferma A su hijo llorando le decía Si temprano empiezas, temprano terminas Hijo no acabes así con tu vida Que tu padre desde el cielo llora Al ver la vida de su hijo perdida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!